Nos acompaña en esta oportunidad Francisco Gascón, Gerente de Marketing de Stil. ¿Cómo estás Francisco? Un gusto charlar contigo nuevamente. Muy bien, todo bien. Bueno, comentaros un poco las novedades que están planteando y siempre este tema de tratar de lograr máquinas y herramientas cada vez más eficientes y lógicamente no perder la utilidad para el usuario. Comentame un poco lo que están trabajando. Bueno, vinimos a jugar como siempre con toda la niña completa, pero como decís vos, con muchas novedades, siempre apuntando a hacer un poquito más fácil el trabajo del hombre de campo o de la gente que quiere trabajar en una quinta, en una casa, en su chacra. Y la idea siempre es hacer equipos más compactos, con menos peso, que consuma menos y que sean un poco más de agradable de usar. Ya sea porque lo usa el dueño o porque se lo da un empleado. La idea es que el usuario siempre trabaja un poco más cómodo. Al usuario trabajar más cómodo, vamos a tener siempre una mejor rentabilidad y vamos a mejorar los costos operativos. Y como novedades, acá en Escuaro estamos presentando de nuevo nuestra línea de batería. Estamos haciendo un relanzamiento. En su momento la habíamos lanzado, pero por un par de asuntos de importaciones complicados, tuvimos que retrasarlo un poco. Ahora ya con toda la línea del país la estamos lanzando y estamos contando ahora con la línea completa que incluye cortacercos, motosierras, bordeadoras y por primera vez Tile está teniendo una máquina de cortar pasto de cuatro ruedas. Que hasta ahora tuvo una aceptación muy buena del público. Y como ventaja que tiene esto es que vos compras la máquina una vez y te sacas de encima el combustible, te sacas de encima el cable, que puede tener tu cualquier eléctrica, y no pagas más combustible. O sea, tal vez vas a pagar un poquito más de entrada el precio de la máquina, pero después en la vida útil del producto te lo arrastra en el combustible, que hoy es un costo alto y cada vez lamentablemente es un poquito más alto. Sí, sí, seguro. Francisco, ¿y con qué performance de trabajo, con qué cantidad de horas útiles, digamos, estas máquinas? La performance de trabajo es, te diría, casi exactamente igual que un motor de explosión. Ah, mirá. Tienen una pendencia bastante alta. Obviamente todavía tenés este, que te puede atar un poco lo que es la duración de la batería. Pero depende del producto, estamos entre media hora y una hora y media de duración de la batería. Mirá. Esto es de uso continuo. Y obviamente la gente generalmente no es de uso continuo, se ve que parás o acomodás algo. Claro, claro. Pero creemos que tenés un, para un trabajo normal de una persona, no para un profesional tal vez que se dedique a esto, pero para un trabajo normal de alguien que mantiene su jardín o de que alguien trabaja en el campo, quiera arreglar un alambrado o algo distinto, tiene la performance ideal. Y sabemos que en el caso muchos clientes nuestros han comprado la motosierra de batería para que la lleve alguien en el campo, que la puede subir al caballo, se la lleva, arregla un alambre, vuelve y no tiene que llevar combustible, no tiene que llevar ningún cable, grupo electrógeno, nada. Claro. Así que creemos que es una ventaja de la portabilidad. Y obviamente tiene una ventaja para la gente que lo quiere usar en barrios cerrados, lugares cerca o en escuelas, en hospital, que tiene un sonido muy, muy bajo. Mirá. Y la recuperación de la carga lo haces con un toma en tu casa, digamos. Con un toma en tu casa sacás la batería, la ponés en el cargador y en 45 minutos ya estás listo para empezar a trabajar de vuelta. Fenómeno. ¿Y el resto de los productos? ¿Cómo viene Stil trabajando con el resto de los productos? Muy bien. Con lanzamientos. Estamos tratando todos los años. Nuestra empresa obviamente se basa en tres patas. Una de ellas es la tecnología, servicio técnico y la calidad de los productos. La tecnología lo que tratamos de hacer es estar siempre a la altura de los lanzamientos de la casa matriz en Alemania. Así que todo lo que se lance allá, traemos primero algunas muestras, las probamos, vemos si están preparadas, si el usuario argentino está preparado para ese producto o si el producto está más preparado para el usuario argentino, que sería al revés. Y ahí hacemos lanzamiento. Este año hemos lanzado la MS-291, una motosierra que es ideal para el usuario agropecuario. Con un nuevo motor 2Mix, consume muy poco, tiene mucha potencia, las emisiones de gases son muy bajas. Así que creemos que es la máquina ideal hoy para el usuario agropecuario. Un gusto Francisco, gracias por venir. No, gracias. Gracias.